Suelta todos tus conflictos a los cuatro vientos y no te ocupes de nada que pueda perturbarte. Relaja y desarruga la frente. Afloja las tensiones de la cara, los hombros, los brazos y las piernas. Relaja el cuerpo. Quédate en paz con tu propio ser interno. Olvídate de cualquier molestia. Esto es para ti, Rubén Sedeño.